Hola, soy Linda Castañeda y en este vídeo quisiera, en este vídeo de la asignatura de Educación Socialitik quería hablaros un poco sobre el concepto de entorno personal de aprendizaje. Se trata de una mera introducción pero quisiéramos en ella aclarar un poco los conceptos. Cuando aparece el concepto de entorno personal de aprendizaje, Personal Learning Environment, que además es la sigla por la que lo conocemos, PLE, aparece como contraposición a un concepto que es básicamente tecnológico, que es el concepto de entorno virtual de enseñanza-aprendizaje o Learning Management System, Virtual Learning Environment, pero en realidad aunque se contrapone a ese concepto que es tecnológico, lo cierto es que PLE es un concepto bastante más pedagógico y bastante más, que tiene mucho más que ver con lo que entendemos por el enfoque pedagógico del aprendizaje que con una herramienta. ¿A qué nos referimos cuando nos referimos a un PLE? Cuando nos referimos a un PLE nos referimos a una forma concreta de entender cómo se aprende y en qué contexto se aprenden, haciendo qué. Cuando hablamos de PLE decimos que un PLE o mi PLE, mi entorno personal de enseñanza-aprendizaje, tiene que ver con en dónde aprendo y haciendo qué cosas aprendo, además de con quién aprendo y cómo establezco la relación entre dar y recibir en ese tipo de relaciones con otras personas que me ayudan a aprender. Es decir, no solo estoy entendiendo que aprendo en un sitio, sino también haciendo cosas y con más gente. A esta referencia de todas estas cosas se refiere la definición que el profesor Jordi Adel y yo escribimos hace unos cuantos años, en 2010, cuando dijimos que un entorno personal de enseñanza-aprendizaje es un conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones y actividades que cada persona utiliza de forma asidua para aprender. Es decir, no solo de dónde saca la información, sino qué hace con ella, aprendemos haciendo cosas y además con quién hacemos ese tipo de cosas y cómo las organizamos habitualmente para aprender. Este entorno personal de aprendizaje se organizaría básicamente en tres tipos de herramientas, sitios y actividades. En primer lugar, las fuentes de información. Las fuentes de información no, dónde leemos. No en vano, nosotros aprendemos leyendo en muchos casos. Además, dónde modificamos información. Es decir, dónde podemos hacer cosas, dónde reflexionamos y ponemos en danza todos esos conocimientos y toda esa información que hemos adquirido de unas fuentes determinadas. Y en tercer lugar, con quién, con otras personas con las que yo aprendo. Con quién me relaciono para aprender. Lo que llamamos la PLN o Personal Learning Network, nuestra red personal de aprendizaje. Y en dónde me relaciono con esas otras personas, ya sea a través de objetos que compartamos, de pequeños objetos de información, objetos culturales que compartimos, a través de experiencias que compartimos y que les pueden enriquecer, o a través de relaciones personales que establecemos propiamente entre nosotros. Estas serían las tres partes básicas de nuestro PLE. Donde leemos, donde reflexionamos y donde compartimos. Pero cuando nos planteamos qué es un PLE o cómo lo organizamos, lo primero es saber cómo se configura y para ello es importantísimo abrir los ojos. Abrir los ojos para ser conscientes de cómo se organiza nuestro entorno personal de aprendizaje. Por ejemplo, a la hora de pensar cómo leemos, de qué fuentes leemos, si estamos suscritos habitualmente a un boletín que nos llega por correo electrónico, o a una newsletter de alguna entidad oficial o de algún organismo que nos interese especialmente, o leemos habitualmente o vemos los podcasts o vemos los vídeos de un canal concreto que nos resulta particularmente interesante, o ya hemos pasado a la fase siguiente y tenemos nuestras RSS organizadas en el Google Reader, o en algo más local como el RSS Aul, o bien hemos organizado todo esto en alguna especie de escritorio en el cual gestionamos las cosas que leemos habitualmente. Claro, conforme van apareciendo una y otra vez más y más herramientas que nos permiten el acceso a la información mucho más fácil y mucho más rápido, lo cierto es que corremos serio peligro de ser ahogados por las corrientes de demasiada información. Con eso también habría que tener un poco más de cuidado, pero bueno, la cuestión es sobrevivir, saber dónde leemos. En segundo lugar, deberíamos pensar en dónde reflexionamos, en dónde hacemos cosas, porque cuando ponemos en marcha toda la información que hemos adquirido a través de nuestro entorno personal de aprendizaje, la parte de lectura multimedia de la que hemos hablado antes, ponemos en marcha esos conocimientos y hacemos cosas con ellos. ¿En dónde? En la infinidad de herramientas que tenemos a nuestra mano en la web 2.0, en la web y en todas las herramientas de creación. Y en tercer lugar, hablamos de dónde compartimos. ¿Dónde compartimos con otras personas? ¿Dónde creamos nuestra personal learning network? ¿Dónde hacemos crecer y donde alimentamos nuestras redes sociales en el sentido más antropológico de la palabra? Es decir, ¿dónde hablamos con otras personas? ¿Dónde nos relacionamos con ellas? ¿A través de objetos de información que ellos publican y nosotros publicamos? ¿A través de experiencias que intercambiamos con ellos? Por ejemplo, en herramientas como el Twitter o el FriendFeed, donde nosotros lo que intercambiamos son experiencias, o a través de las redes sociales estrictas que hay en la web 2.0, del estilo de Facebook o el mismo Twenty, donde nosotros intercambiamos nuestros perfiles. Este tipo de redes sociales que nos permiten conectar y hacer lazos, ser evidentes nuestros lazos, son la capa social de la web y configuran la personal learning network que nos permite dialogar en esa red, compartir actividades y experiencias y además ser un poco más sociales, enriquecernos de esas otras personas. Como es evidente, nuestro Play tiene una parte virtual y una parte presencial. Desde siempre hemos tenido un Play, pero esa parte presencial evidentemente se ha visto sobrepasada por todas las posibilidades de la tecnología y por eso ahora es preciso explicitarlo. Explicitarlo y gestionarlo, utilizando herramientas como Symbaloo, si tenéis la oportunidad de organizarlo, o NetVibes o PageFlex. Se trata de sitios donde podemos organizar nuestro Play. Cuidado, nuestro Play no es una herramienta, nuestro Play es el entorno en el que aprendemos, pero no es una herramienta. Se trata de un concepto que cambia radicalmente los focos de atención en lo que nos importa a la hora de aprender. No solo lo formal, sino lo formal, no formal e informal. No solo que nos den momentos para aprender, sino que nos den oportunidades de aprender y que aprendamos a gestionarlas y que lo mantengamos habitualmente en construcción. Se trata de ser conscientes de cómo es nuestro proceso cognitivo para poder enriquecerlo, gestionarlo y mejorarlo en el futuro. Pues bien, esto es una competencia básica que debería hacer que los PLEs o el concepto de PLE cambiara y gestionara, generara una nueva idea de lo que es educación y, por supuesto, de lo que es escuela. Ahora bien, para empezar a pensar en ello, pensad cómo es vuestro entorno personal de aprendizaje. Explicitarlo y hacerlo evidente para que podáis enriquecerlo y gestionarlo mejor. Y seguiremos hablando seguramente de entornos personales de aprendizaje en otros vídeos. Gracias. 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 Gracias.